Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a continuar con estos dos últimos ejercicios. Venga, ya solo quedan dos. Venga, vamos a por ellos. Venga, recordad, suscribiros, suscribiros, suscribiros a mi canal de YouTube. Bueno, entonces hacemos, esto es un producto, daros cuenta, es x al cuadrado por elevado a x. Vale, entonces la derivada es, hay que hacer la regla del producto. Derivada de la primera, 2x, por la segunda sin derivar, elevado a x, más la primera sin derivar, que da tal cual, x al cuadrado, por la derivada de la segunda, que la derivada de elevado a x es ella misma, por la derivada de arriba. Aquí yo voy a poner un 1, pero no sería necesario ponerlo, ¿vale? Venga, entonces sería 2x por elevado a x, más x al cuadrado por elevado a x. Bien, ¿lo dejamos así? Bueno, lo podríamos dejar así, pero recordad lo que yo siempre os digo. Siempre que haya un elevado a x, multiplicándoos, bueno, 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 ir acostumbrándonos a sacar factor común elevado a x. Daros cuenta que los dos factores tienen en común esa elevada a x. Entonces, quedaría elevado a x, abrimos paréntesis, ¿qué multiplica la primera elevado a x? Ese 2x de ahí, ¿vale? Más, ¿qué multiplica la segunda elevado a x? Pues este, x al cuadrado, ¿vale? Lo ves, ¿no? Y bueno, lo voy a colocar, porque me gusta colocar siempre los polinomios, aunque daría igual, ¿eh? Y me pongo muy bien, que me lo merezco. Bien, consejo, los muy bienes, ¿eh? Por si alguien no lo sabe aún, poneros siempre que tengáis un ejercicio bien corregido, poneros un muy bien para luego saber que está bien y que podéis estudiar por él. Y no solo eso, cuando yo hago un ejercicio bien, pues oye, me motiva y me da alegría ponerme un muy bien. Venga, a por el siguiente. Bien, y esto es una división. Y prima es igual. Lo de abajo ya lo voy a poner al cuadrado. Vale, lo ves, ¿no? Sí, y hacemos derivada de la de arriba. La derivada de x es 1. Bien, por lo de abajo sin derivar, que es elevado a x. Menos, ¿eh? La de arriba sin derivar, elevado a x por la derivada de abajo, que es elevado a x, ¿sí? Ella misma, por 1. Bueno, lo mismo que hicimos arriba. Y entonces ahora, daros cuenta, bueno, ese 1, bueno, lo voy a volver a poner. Lo voy a volver baguete, ¿eh? Sergio, marca todos los pasos bien. Multiplico este 1 por x y me queda x. Elevado a x al cuadrado. Bueno, pues exactamente igual, que el producto es la división. Siempre que tengamos un elevado a x multiplicando o dividiendo, es interesante sacar el factor común. Bien, entonces saco factor común, elevado a x. Y el primer elevado a x multiplica este 1 de aquí tan bonito. 1. Menos el segundo elevado a x multiplica este menos x. Luego sería menos x. Bien, bien, bien. Partido elevado a x al cuadrado. ¿Hasta ahí bien lo entendéis? ¿Sí, seguro? Venga, quiero ir ahí. ¡Sí lo entiendo, Sergio! Venga, ya ahora nos damos cuenta que este con este se nos simplifica. Luego la solución es 1 menos x partido elevado a x. Y este ya era divertido, divertido, ¿eh? Pues ya veréis lo que nos espera. Bien, ¿entendido? ¿Sí, seguro? Pues venga, hemos terminado el repaso y vamos a continuar con las siguientes reglas de derivación. Bueno, recordad, suscribiros, suscribiros, suscribiros a mi canal de YouTube. Darme gusta si os gustan los vídeos, que para mí siempre son un gran apoyo. Y dejarme comentarios para saber si vais aprendiendo, si os vais transformando o no en unas máquinas de las derivadas. Pues venga, vamos a seguir divirtiéndonos. ¡Venga, máquinas!